... Álvaro, capitán de la Unión Deportiva Las Palmas, atlético. Álvaro, ¿qué te ha parecido el encuentro? Creo que ha sido un encuentro bastante duro, ¿no? Sobre todo en la segunda parte. En la primera parte hemos tenido el control del balón y eso nos ha generado bastantes ocasiones. Pero bueno, creo que lo hemos controlado menos en alguna que otra pasada Z que ellos también han sabido coger la pelota y es una importante victoria para seguir ahí arriba. Una victoria también importante porque el lanzalote ha pinchado. Sí, sobre todo eso, ¿no? Ahora mismo estamos muy pegados la gente de arriba, ¿no? Y entonces tenemos que coger los máximos puntos posibles y esperemos que sigamos en una dinámica de victorias, ¿no? Hemos tenido tres empates que podían haber sido victorias, ¿no? Pero bueno, también hay un contrario que marca las pelotas dentro de la portería y bueno, no hemos tenido esa suerte. Gracias a Dios hoy, hemos tenido bastantes oportunidades y las hemos podido encajar bastante bien. Suerte. Gracias. 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 Gracias.